¡Muchos jóvenes se ponen de novio con los ojos cerrados! 1. Curso para novios presenta Novio cuando sea novio Una conferencia para jóvenes y novios Tomando decisiones con los ojos bien abiertos Con la participación especial del grupo teatral Cáscara de Banana Y en concierto J-Bro Jueves 11 de septiembre, 19.30 horas Teatro Municipal de Fernando de la Mora Solo 10.000 guaraníes por persona Adjudicaremos una bicicleta Caloy Y muchos premios más entre los participantes Llama y reserva tu lugar 220-093-220-190 0984-392-287 Cupos limitados Novio cuando sea novio Fundación Principios de Vida Hola! Esa no termina se llenó ¡Ve! 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 ¡Ve!